Marimari Kompuche, Kompulamuen, nos encontramos las Lamuen que fuimos desalojadas por la fuerza esta madrugada del territorio con los niños, con una bebé de un mes y un bebé de cuatro meses, una mujer embarazada, fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas sacadas a la fuerza con nuestros bebés y ahora nos encontramos detenidas abajo en el territorio vamos a ser trasladadas para Bariloche, por favor difundir, manifestarse, hemos sido golpeadas, maltratadas y hay niños perdidos en la montaña, nos informan que hay orden de disparar con plomo, entraron a quemar ropa y bueno, la situación está muy grave en este lugar